Uy, disculpen chicos, no me había dado cuenta, estaba mirando si se me estaba acá Bueno, el día de hoy vamos a filmar un nuevo episodio de Little King Story, así que eso chicos Entonces, veamos Veamos las órdenes del rey Que ojalá que se me escuche la voz, porque siempre se escucha muy fuerte esto O por lo menos para mí, quiero que se escucha muy fuerte, la verdad no sé A ver, no quiero conversar, yo creo Esos son fieles guardias Y debería de llevarme Cuatro y cuatro Cuatro guardias Cuatro Granjeros Cuatro Un son seis Entonces Uno, dos, tres, cuatro Y... No veo más Y otro Y otro Uno, dos, tres Cuatro Ya no importa Tres, cuatro Tres, cuatro Y... Me falta uno Eh... Tres, cuatro Quité uno de... Cuidado Así que... Probablemente va a quedar de ser zona de ciudad Entonces... Eh... Lo que hay que hacer ahora es... Simple y llanamente juntar dinero Y lo voy a hacer con... 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 Me mataron... Me mataron... Me mataron... Y eso es... Lo peor que podría pasar... O sea... Hay que ver... ¿Y por qué no podrían estar ahí? O sea... No se ha completado por un lado del norte en el pueblo Veamos Posiblemente... Eh... Aquí hay cuatro No... Acá hay cinco Entonces... Pero tengo un granjero... Y un granjero no va a hacer nada Voy... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Y sería... Uno... Dos... Tres... Entonces tengo... Cuatro... Y tres... Y voy a quitar... Uno de ahí... Y serían... Cuatro... Cuatro... ¿No? Yo creo que... Hoy en día... Todo el mundo está con el tema... De Pokémon Go... Esto no va al caso... Ni al tema... Pero... Me pongo a pensar... Probablemente... El día en día... Todo el mundo... Con el tema de Pokémon Go... Así... Entonces... Si se dan cuenta... No le hago nada... No le hago nada... O... ¿Verdad? Entonces... Me voy a tirar... ¡Gracias! Me voy a tirar a... Lo hago... Me voy a tirar a ese... por la mierda nuevamente lo mismo nuevamente lo mismo vamos a usar la roma acá tengo ocho, entonces voy a transformar 4 y 4 ya he dicho lo mismo creo que tres veces porque ya he muerto tres veces pero pero estoy tratando de uno, dos, tres, cuatro yo tengo uno de vida y no sé cómo cambiar o mejorar eso la verdad no lo sé vamos a ver voy a avanzar un poco y chequear qué es lo que hay para allá la verdad a ver eso es lo que pasa se despiertan un millón de fungus y si se dan cuenta ya tengo uno de vida fíjese vamos vente y yo tengo que alejarme porque ya me he pasado dos veces ya que otra vez que he muerto y mantenerme lejos oh oh un puto hongo me han soltado eso y no hay nada o sea aquí no hay nada no hay nada simple y llanamente está la maldición de los hongo yo voy a intentar matarlo dos muertos no voy a creerlo una 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 El Higgas se llama Olidos 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 No sé que más tengo que construir la verdad, que no me... Vamos por allá. Y llega probablemente la noche y... La idea es sacar plata, finalmente. Pero... No lo sé. Ni siquiera es que sea fácil sacarlos hoy. Yo creo que uno de mis mayores vicios hoy en día es comprarme jugadores. La verdad es que me encantan y... Tengo más de 500. Y no... No siempre fue todo eso. No siempre fue todo eso. Por ejemplo, The Wishes, eh... The Wishes mejor dicho, eh... Nunca la llegué a terminar y tengo todas las expansiones. Y... Es muy largo, o sea... Son demasiadas cosas que hacer. Entonces... Grabé como 40 vizos hoy. Si no me equivoco. Y eso fue lo que grabé. Corre, corre, corre. Si me llegara a pegar a mí, muero. Y eso sería... Lo peor del universo. Otra cosa que estaba esperando y que estuve esperando mucho tiempo fue este juego. En serio, eh... Yo lo jugué muy... Y siempre quise volver a jugarlo, la verdad. Pero yo nunca pensé que lo iban a sacar para comprar ahora. Siempre pensaba que esto fue... Ah, bueno. Ahí quedó. Ya no creo que lo saquen. Eh... Muy marcado. Así lo mismo. Me he quedado. Eh... Ok. Wow. Me pegó. Me pegó. O sea, casi me he pegado, por hecho. Vamos a probar una tarde. Solamente me quedan guerreros. Pero a lo mejor... Sería como que el mejor, más provechoso, es solamente quedar guerreros. No. Supongo que... Porque al final, el granjero termina muriendo y... Bueno, el guerrero igual. Solo que la diferencia es que el guerrero tiene más vida. Tiene un poco más de vida. Me voy a alejar, porque no quiero que me pegue. Wow. Pues yo creo que... En serio. Voy a irme, porque ya me quedan solamente dos. De los ocho que tenía. Y... Vamos a ya empezar a terminar el episodio. La verdad, voy a... Dejarlos por aquí. Y tengo que esperar a que se recompongan los aldeanos el día siguiente. O sea, que no... No va a ser tan fácil. Ya, veamos. Veamos. Veamos, 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 veamos. No se acabó hasta... Poco a poco. Busón. No tengo nada. Plan de reino. No tengo nada. Acá tengo un montón de cosas. Iglesia Toringa. Ok. Se dice, si construye una iglesia junto al cementerio, quizás Dios nos envíe. Ok. Cabaña, carta interior. Los carpinteros normales pueden construir puentes y escaleras. Casa de tejado roja. Si abren las bonitas casas de tejado rojo. ¿Cómo estará? Casas de tejado amarillo. Si abren las bonitas casas de tejado amarillo. Las poblaciones de la entrada. Si abren las bonitas casas de tejado amarillo. Las poblaciones de la entrada. Y... Pero esta vez hace que aumente la población, eh. Es que no me alcanza, así que... Tejado rojo. Tejado azul. Tejado blablabla. Y ya no me alcanza. Es que parece un palco. Palco realmente un castillo frente a la... Pero chicos, eso va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben. Suscríbanse al canal. Me estoy borrando. Uh. Ehm. Déjenme like si comenten. Bajo el video. Y ya los veo en un próximo episodio. Cuídense.